Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a un cantante famoso, católico, que se llama Fernando Leiva, él es chileno y quizá en España no lo conozcan tanto, ahora ya sí. Él es muy querido y escuchado en su Chile natal. Tiene mucho éxito, no hay evento que no vaya, católico. Su música, aparte de que ha ganado galardones, es como en el encuentro continental de jóvenes se canta su música. Él está casado, tiene tres hijos y hoy, aunque él es ingeniero, canta también, ya nos contará cómo lo hace. Y sin más, entramos en contacto con Fernando Leiva. Hola, ¿cómo están todos? Una alegría puede compartir este momento y bueno, mostrar un poco mis canciones y lo que ha ido pasando en esta vida. Muy bien. Así que les entrego un pedacito de una canción. Eso, un poquito de una canción. Esto se llama Dura Cadena. Tú tienes todo lo que yo no tengo. Tienes pureza en la mirada, tienes tiempo. Tú tienes ánimo y sed de justicia, y la palabra está en tus venas. Dura cadena, la que me impide salir, a conocer la luz del día. Dura cadena, la que me impide salir, a conocer la luz del día. Tú tienes claro lo que es respirar profundo, sin aspirar lo que despide este mundo. Dura cadena, la que me impide salir, a conocer la luz del día. Dura cadena, la que me impide salir, a conocer la luz del día. Dura cadena, la que me impide salir, a conocer la luz del día. Dura cadena, la que me impide salir, a conocer la luz del día. Dura cadena, la que me impide salir, a conocer la luz del día. Dura cadena, la que me impide salir, a conocer la luz del día. Dura cadena, la que me impide salir, a conocer la luz del día. Buenísima, pero cuéntanos, háblanos de ti, ¿cómo un ingeniero decide seguir una vocación por la música? ¿Has dejado de trabajar como ingeniero? ¿Te dedicas solamente a la música? ¿Cómo surge esta vocación? Yo, la verdad, entré a la universidad ya bastante tarde en cuanto a edad, a los 33 años. Entré a la universidad casado ya con tres hijos, después de haber vivido una historia bastante sabrosa en términos de batallar diariamente para sacar adelante a la familia. Junto a mi esposa, Silvia, desarrollamos más de 38 oficios para poder sacar adelante todo. Y cansados un poco de todo eso, de ir y venir, de los tumbos de la vida, decidimos que la única alternativa era estudiando, sacando una carrera profesional y poder conseguir un trabajo que me pudiera dar estabilidad y poder educar a los hijos. Así que decidimos juntos que yo tenía que entrar a la universidad y el año 94 ingreso a la Universidad Católica de Concepción a estudiar ingeniería portuaria. Mi esposa se quedó en Cañete, que queda a 130 kilómetros de Concepción, con los tres niños. Entonces yo durante toda la semana estaba en la universidad y los fines de semana estaba en mi casa. Y eso durante seis años. Entonces con la ilusión de sacar adelante las vanillas, un trabajo estable y todo lo que explica seguro social, de vida, de salud y todo. Porque a esa altura nosotros habíamos simplemente batallado con las manos lo que se nos presentaba en el camino. Y hay muchos oficios que desarrollamos. Ah, qué bonito. ¿Cómo qué, por ejemplo, eso? A ver. Yo fui relojero. Arreglaba relojes mecánicos. Profesión era de mi papá, de mi padre. Tuve una ferretería, frutería, trabajé en incendios forestales acá en la Corporación Nacional de Incendios. Canté en un pub, tuve la verdurería, vendí salmones, tuve un taller de artesanía, una librería, en fin, envenaderos de flores. Muchas cosas que hicimos. Y bueno, cansado un poco de eso, decimos, la única alternativa es estudiando. Y entré a la universidad. Tuve seis años estudiando una carrera difícil, muy complicada, porque era ingeniería. Con el sueño de ir al puerto a trabajar y llevarme a mi familia de Cañete a Concepción o a Talcahuano, al puerto más cercano. Y de ahí emprender una nueva vida. Y yo estoy en mi último año, haciendo mi tesis. Y me invitaron al encuentro mundial el año 2000 a Roma, a Italia. Y me regalaron los pasajes. Y mi comunidad de Cañete hizo una peña folclórica, un evento, donde se reunía todo el dinero que se necesitaba para que yo fuera a Italia. Fíjate. Entonces, era para mí todo una bendición enorme. Y yo ya había compuesto algunas canciones, pero no era mi intención ser cantante. Yo estaba preparándome para otra cosa. Entonces, motivado porque mis canciones en algún momento se conocieron, aclaró, Tres cosas tienen amor, me regalaron este pasaje para que yo fuera a Italia. Bueno, partí el 3 de agosto del año 2000 a Italia. Y cuando regresé del encuentro, sentía que era muy poco lo que yo estaba entregando y era mucho lo que yo recibía. Y había mi esposa, mis hijos, mi carrera universitaria, el viaje a Italia. Y tantos pequeños y grandes milagros que se dieron durante los años que yo estuve en la universidad. Durante los años que yo fui comerciante. Que anduve vendiendo en la calle. Que me ibas a una isla que queda cerca aquí de Cañete. A vender en un carretón y hacer trueque, cambiar por mi mercadería, por otras cosas para poderlas vender nuevamente en Tiruba y viajando en lancha. Mil cosas que ocurrieron y pasaron por mi mente. Y yo había sido tan bendecido y era tan poco lo que entregaba. Entonces surgió la idea de hacer un disco con las canciones que ya había compuesto y otras que nacieron para dar gracias a Dios por lo que me había dado. Así que me agarré mi carpeta con canciones y me fui a Santiago, a la capital. A buscar a alguien que me ayudara. Fíjate. No había redes sociales, nada que voy a escribir uno en Facebook, nada. ¿Y a dónde fuiste? ¿Dónde llamaste? En una oportunidad me habían invitado a cantar una canción en un disco que se iba para el Encuentro Mundial. Y ahí conocí a un niño que tenía un estudio de grabación muy pequeñito que estaba recién comenzando. Me contacté con él. De ahí surgió el chico que hizo los arreglos de la canción, que también lo conocí desde hace mucho tiempo atrás. Cuando yo participé con el Aclaró en Santiago, el año 91, a mí no me dejaron cantar. Fíjate. Porque tenía 30 años y el festival, las bases eran hasta 29. Ay, vaya. Entonces yo no canté el Aclaró en ese festival. Lo cantó otro amigo, otro joven, que lo conocía ahí. Pero que él había escuchado la canción y se la aprendió. Hicieron un grupo y la cantaron ellos. Y desde ahí pasaron 10 años y me encuentro nuevamente con él. Y él hizo los arreglos del disco. Apareció otro niño que hizo la carátula. Estas cosas de Dios que van. Uno se sienta a tomar un té con un grupo de amigos y nos falta el que está ahí y sabe del dato del otro y se arma. Es impresionante como la providencia va poniendo en el camino las cosas. Bueno, salió al disco y recorrí Santiago pidiendo mi disco para poder pagarle a la gente, todos los que trabajaron. Y vine a mi parroquia, le dije, señor, gracias por todo lo que me has dado. Este es el disco y yo vuelvo a lo mío. A terminar mi tesis. Entregué mi tesis, me la corrigieron, me la devolvieron. Y empecé a sentir que había algo más grande que titularme de ingeniero y que sacar una carrera. Fíjate, después de todo el trabajo que habías echado, tu mujer, los estudios. Fue impresionante el sacrificio de mi esposa, de mis hijos. El mío también, pero más el de ellos. Esos días que yo tenía que tomar el bui, los niños quedaban llorando en el terminal que yo me iba a estudiar. Todo ese esfuerzo, todo eso. Pero es tan grande esa sensación, ese llamado, esa invitación, eso que empieza a rondar en tu mente, en tu cuerpo y embarca todo tu ser, que empecé a cuestionarme esto de irme a trabajar a un puerto. Empecé a cuestionarme esto de estar encerrado en una oficina todo el día. Siento que mi pasión era esta. Fíjate. Y yo tampoco había pensado en mi vida ser cantante religioso. Cantante popular, llegar a Viñas del Mar, ganarme una gaviota, no sé. Como para allá iba. Como para allá iba. Entonces, empecé a cuestionarme esto de la evangelización. Nosotros con mi esposa, desde que recién nos casamos, fuimos monitores de catequesis que se hace acá, la catequesis familiar. Ya trabajamos en una capilla muy pequeñita, en un pueblo que se llama Tirúa. En ese tiempo había más de 4.000, 5.000 habitantes. En ese lugar hicimos patria ahí cuando nos casamos recién, recién casados. Fuimos coordinadores de la parroquia. Hicimos la catequesis con los niños en brazos, en nuestra casa. Y después que yo entré a la universidad, como que dejamos el trabajo pastoral. Me dediqué a estudiar. Y después que termino de estudiar, vuelve nuevamente este fervor, este calor interno que te lleva a tomar decisiones locas. Pero escucha, yo me imagino, digo, todo esto que tú sientes, tú no pensabas en tu mujer. Decía, ahora, ¿cómo se lo voy a decir yo? Que después de todo lo que se ha sacrificado estos seis años, la tesis, todo. Ahora, ¿cómo le digo? No, es que ahora, después de esto, siento una llamada. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo entendió? Porque es buenísima tu mujer, ¿eh? Claro, no, no. Fue un tiempo, yo estuve todo, y terminé mi tesis, la postergué, la dejé, la dejé, la dejé, la dejé. Un día alguien me dice, oye, tienes que titular, te tienes que terminar. Claro. Y yo le dije, es que yo quiero ser cantante, cantante de música religiosa. Me han invitado a encuentros, a niños de la confirmación que tienen un momento ahí, y yo quiero ir, y me invitan a cantar. ¿Cómo voy a guardar mi guitarra? Dejarla ahí, y siento que tengo que hacer eso. No, pero es que tienes que tener una carta bajo la manga, me dijo. Y eso me hizo clic. Y dijo, esto es sin carta bajo la manga. Si no estaría engañándome a mí mismo. ¿Tengo fe? ¿Tengo confianza? ¿Creo realmente en ti, Señor? O, mira, lo voy a hacer, y si no me resulta, tengo esto otro. O es, o no es. Y tomé la decisión, el año 2004, tuve tres años en esta búsqueda, en esta búsqueda, ¿qué hago con mi vida? Y el año 2004, por ejemplo, junio, julio, mi hija menor iba a entrar a la universidad, al otro año. Ya habían crecido. Fíjate, sí. Y yo en esta búsqueda, ¿qué hago, qué hago, qué hago con mi vida? Y de repente dije a mi esposa, le dije, mi amor, ¿sabes qué? Voy a dejar de cantar. Ya el tema de la universidad quedó en el camino. Es difícil retomarlo. Voy a buscar la manera de hacer clases. Algo voy a hacer, pero voy a dejar de cantar. Tengo que sacar adelante esto y se viene pesado. Se viene duro en la universidad. Y en esta búsqueda voy, generalmente paso mucho al templo, a la adoración ante el Santísimo y todo. Y con él le he conversado todo esto y él me entiende. Él conoce todos mis miedos y todas mis locuras. Ahí fui con toda la decisión de decirle hasta aquí. Señor, esto ha sido todo. Gracias por todo lo que me has dado. Yo ya tenía dos discos grabados. Entonces yo llego hasta aquí porque esto... Voy a dedicarme a lo que estudié. Y en esta conversación tan íntima y tan personal, empieza a darme vuelta en la cabeza nuevamente una frase que dice, yo seré tu patrón. Yo te doy el trabajo, el descanso y el salario. Me encárgate de mí, yo me ocuparé de ti. Nada te faltará. Y seguía dándome vuelta esa frase. Y que me llenó de alegría, pero también de miedo. Y que si digo no, tengo que arreglarme la sol. Y si respondo a estas frases, sí, tengo que abandonarlo todo. Y en ese segundo, en ese minuto, que son tan de uno... Ya, señores, tú serás mi patrón. Desde ahora solo cantaré. Y mi vida se resolvió. Fíjate. Mis pensamientos de qué voy a hacer conmigo, qué va a pasar. Estaba todo, ya estaba todo claro. Ahí se resolvió mi historia. Dice, yo desde ahora en adelante soy cantante. Y bueno, tú te encargas de lo demás. Y es una alegría que uno no... Es difícil describir. Hay que vivirlo para estar... Para saber lo que se siente. Esta certeza, esa seguridad, esa gracia, señor. Por fin, por fin. Encontré lo que tanto buscaba. Esa respuesta... Esa respuesta que la tenía yo, pero no la había dado. Ese paso yo no lo había dado. Quería todo. Quería toda tu valía como cantante. Toda tu, ¿eh? La quería a su servicio. ¿Lo sentías tú eso? Es que uno quiere dar pasos sobre seguro. Claro. Yo me embarco en esta tarea sabiendo lo que viene. Entonces, ahora yo asumo este compromiso. Y no sé si... No sé lo que viene. Solo sé que no voy a estar solo. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Y cómo voy a padegarle la educación a mis niños? Claro. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fuiste andando? ¿Cómo se te fue resolvido? Yo sé. Me paré de ahí. Me fui. Mi vida la recorrí así, pero... Con una película de los años que anduve en la isla vendiendo, en Tirubo, como negociante, comerciante y todo. Mi historia pasó por él. Los años de universidad. Y me fui a mi casa. ¿Y tu mujer qué? ¿Cuándo se lo contaste qué pasó? Sí, vaya voy. A mi casa mi esposa estaba cocinando. Cocina maravillosa. Y le digo, mi amor, sabes que estaba en esto, rezando, y me pasó todo lo que me pasó. Le conté con detalles. Así que ahora soy cantante. Y ella me dijo, que nunca me olvidé, me dijo, harto te costó darte cuenta. ¡Uy! Qué simpática. Fíjate. Sí. Creo que... ¿Cómo te conoces? Fue la respuesta que hubiese llegado. Jamás me ha dicho, pucha, vas a salir de nuevo, ¿cómo es posible que no? No, no, no. Me ha apoyado incondicionalmente en todos mis proyectos, todas nuestras locuras. ¡Qué maravilla! Ella se ha hecho cargo de mis sueños. Fíjate. Y yo me he hecho cargo de los sueños de ella. De esa manera me he podido construir todo esto. De lo contrario es imposible. Entonces, desde ese día en adelante, mi vida se transformó en... Se simplificó. Porque solamente tenía que cantar, hacer canciones. Y todo lo demás venía por añadiduras. Locura para muchos cercanos que me dijeron, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Y qué vas a hacer ahora con Elizabeth, que se llama mi hija mayor? Y dije, yo ya no mi problema. Él se encarga de ello, yo me encargo de cantar. Me encanta. Fanático, me dijeron. Bueno. Pero qué maravilla ser fanático y ver la vida de esa manera y decir, Señor, contigo hasta el final. Vamos que se puede. Mis hijos ya terminaron de estudiar. Qué bien. Todos. Y están muy bien también viviendo sus propias historias, sus propias vidas. Ya estamos solos con mi esposa y vamos a regalonear los nietos, que es una bendición, es el postre de la vida. Claro, es verdad. Sí, el Señor nos ha regaloneado por todo eso. Pero eres muy joven, ¿eh? Eres muy joven. Yo, ni tanto. Me veo con el Espíritu Santo, es maravilla. Yo ya tengo 57 años. Bien, muy joven. Nos casamos bien con mi esposa. Claro. Nos casamos bien con mi esposa. Ella tenía 19, yo tenía 24 y llevamos 33 años de matrimonio. Qué maravilla. Así que, una maravilla. Bueno, nos ha dejado encantado este testimonio tuyo y se nos ha pasado volando. Nos quedan unos minutos y entonces, por favor, fíjate que nos ha pasado volando. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado, toda la historia que nos has contado tan preciosísima y tan valiosa. Porque es verdad, cuántas veces no nos sabemos poner ante Dios con esa confianza y con eso que tu mujer veía. Pero con esa limpieza para que Él vea nuestro corazón y nos llene de lo que Él quiere. Su voluntad, no solo darnos cuenta de su voluntad. Entonces, ha sido precioso lo que nos has contado. Pero quería que te despidieras con una canción, por favor. Un pedacito para nosotros. Eso, sí. Mira como aclara en la cordillera, como florece el resplandor del sol, como la fría mañana sentidia, como Dios nos da un día más de amor. Y su luz recorre campos y floresta, abarcando hasta en el último rincón. Penetrando por tinieblas tanto vida, que jamás detiene su calor. Aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Bueno, esta, esta es la famosísima. Bueno, antes de irnos, ¿dónde nuestros oyentes pueden encontrar tus discos? ¿Se pueden comprar? Porque a lo mejor nos escuchan de Europa, de España, y tú estás en Chile. ¿Cómo se puede escuchar tu música? En Spotify, en YouTube, en Einstein, no sé si casi está en todas las plataformas. Hay dos discos en Spotify, que todavía no he subido lo demás, y en YouTube están casi todas las canciones. Claro, sí, no tengo videos tan profesionales como quisiera uno. Ese es un proyecto que viene en camino, que ya está avanzando bastante bien. Pero sí están todas las canciones ahí en YouTube, con imágenes de fotografía, que la gente sube, que se encargan de hacer alguna cosa linda y poder mostrar el trabajo. Muy bien, y para terminar, esta evangelización por medio de la música es lo que te llena, ¿no? Esto es, para que te decidas de lo que nos oyen, ¿qué nos tienes que decir de ese sentir tuyo? Mira, creo que hoy por hoy la música es, lejos, una de las formas más importantes y efectivas de poder llevar un mensaje. Se hace, porque viaja en el tiempo, viaja, no tiene distancia, no tiene frontera. Hoy yo puedo hacer una canción, la subo en las redes sociales e inmediatamente puede estar en cualquier parte del mundo, escuchándose. Y la música tiene esto que, esta maravilla que no pide permiso, no toca la puerta, entra, entra nomás, entra en tu corazón y se queda ahí. Y desde ahí empieza a trabajar, desde ahí empieza a construir, empieza a sanar, empieza a alegrar, empieza a llenar de esperanza. Una canción puede, durante toda la vida, acompañarte. Pero eso, todo esto que tú dices, llena de esperanza, llena la vida, es porque tu música habla de Dios, ¿no? A eso me refiero. Imagínate, yo ahora el otro día pensaba, en las famosas canciones Despacito, se viralizó en el mundo entero. Pero si esa canción tuviera un mensaje de esperanza, qué maravilla sería. Viralizar el amor, que llegara a todos los rincones, ¿me entiendes? Y eso es porque, bueno, estas empresas tienen mucho apoyo y tienen redes que hacen que se escuche desde Chile hasta China. En un día, nosotros, como iglesia, no hacemos lo mismo. No utilizamos nuestras propias redes. Ahora, gracias a Dios, estamos en esto, haciendo esta entrevista. Pero si fuéramos un solo pensamiento, un solo sentimiento de poder masificar la música religiosa y que en todos los rincones del mundo se escucharan las canciones, sería distinto. Entonces, no le hemos dado, no le hemos sacado el provecho que tiene. Hoy la música, por sí sola, es puente de evangelización. Son los salmos de los nuevos tiempos. Se transmite la fe, así como lo hacían los pueblos antiguos, a través de las canciones. Hasta el día de hoy están esos salmos, existen. Y yo me moriré, mis canciones seguirán sonando. Y no solo las mías, las de Cristóbal, las de La Romina, de Isabel Vega y tantos cantantes más que hay. Entonces, porque hoy nos queda mucho tiempo para leer, nos queda tiempo para sentarse. Pero los jóvenes andan con su celular y con sus audífonos aquí todo el día. De ahí hay que llevar el mensaje. Muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Fernando, nos ha encantado conocerte. Y grábense en sus memorias Fernando Leiva y su música religiosa con ese mensaje profundo de una vivencia de Dios en su corazón. Y así lo tendremos cerca. Como él dice, la música se mete por todas partes porque también sepamos meterla en nosotros con ese mensaje tan grande de esperanza y de amor de Dios. Muchas gracias, Fernando. De pasar. Adiós. Adiós.